En este vídeo vamos a ver las curiosidades y cosas ocultas de este vídeo, que son bastantes. También veremos la vuelta de los modificadores y mucho más. Así que si estás preparado, bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas. Bueno gente, comenzamos. Por cierto, perdón porque estoy todavía malísimo, o sea, llevo un resfriado que me cago encima. Pero bueno, vamos al lío, vamos con cosas interesantes y es que como ya algunos de vosotros sabéis, algunos recordará, en Showdown teníamos modificadores, como en este caso, setas curativas. Y es que resulta que Supervivencia no se tiene como un modo de juego competitivo. Es por eso que hace tiempo aparecían modificadores que hacían que el modo fuera un poco diferente y más divertido. Entre esos modificadores teníamos setas curativas, que es lo que acabáis de ver. Simplemente aparecía una zona de setas que si te metías te curabas, pero también podían aparecer bebida energética, robot furioso, lluvia de meteoritos y un montón más. Bueno, pues este chaval ha preguntado lo siguiente. Ya que Showdown no es un modo competitivo, ¿por qué se eliminaron los modificadores de bebida energética, hongos curativos y todo eso? ¿Volverán alguna vez? Respuesta de Frank. Probablemente recuperemos algunos de ellos en la próxima actualización. Por lo tanto, Supervivencia está a punto de cambiar. En la próxima actualización tendremos Supervivencia, pero con modificadores. Pero no modificadores de estos del caos, sino de estos que están mucho mejor. Ponme en la caja de comentarios si es un cambio que te gusta o si no. Y si no te gusta, pues dime por qué. Yo personalmente creo que sí, que está bien y que puede ser divertido. Y bueno, gente, mil disculpas porque no estoy pudiendo hacer todo el contenido que quisiera, ya que estoy extremadamente refriado, tío. No sé qué tipo de refriado es este, pero me está matando. O sea, es increíble. Lo he notado muchísimo, por ejemplo, en el uso del código SOBA. Así que, gente, usadlo porque volvemos a tope. Y además, mañana, ¡sade, sade! ¿Eh? Vale, quería decir, sale, sade. Pero bueno, que llega el acceso anticipado de este pedazo de brawler, yo me lo voy a pillar y lo voy a estar subiendo en directo. Así que si te lo compras, ya sabes, utiliza el código SOBA. Pero bueno, como siempre digo, utilízalo si te apetece. Ahora sí, gente, vamos con lo más importante del vídeo del día de hoy. Y es que en el día de ayer, Brawl Stars publicaba esto en TikTok. La gente se dio cuenta rápidamente de que pone la fecha de la Brawl Talk. ¿Pero qué pasa si te digo que hay más cosas? En este vídeo vamos a ver cuatro cosas concretamente. La primera, que es la que todo el mundo vio, pero que la vamos a analizar. La fecha de la Brawl Talk. La segunda es que aparece un evento comunitario. La tercera es que hay muchísimos spikes. Y la cuarta, vuelven los Brawlis. ¿What? Bueno, pues el vídeo es básicamente esto. El escritorio, un montón de spikes, como hemos dicho, un post-it. En el que pone la fecha de la Brawl Talk y se acercan a la televisión. Punto. Empezamos con la primera cosita, que es el post-it, donde pone que la Brawl Talk es el 8 de diciembre. Cuando ya todos pensábamos que la Brawl Talk sería el día 7, llega Brawl Stars y dice, no. El día 8. Esto, la verdad, que cambia todo bastante. Y es que si ahora la Brawl Talk es el día 8, esto significaría que el día 9 tendríamos el primer snippet, el que muestra toda la actualización. El día 10 mostraríamos el primer Brawler. Y el día 11, miércoles, tendríamos el snippet del último Brawler. Y ojo, también tendríamos la actualización. Esto cuadra bastante, porque justo al día siguiente es el aniversario de Brawl Stars. Y por lo tanto, inician los regalos de Navidad. Así que de momento parece ser que todo cuadra. Pero mi pregunta es, ¿por qué han movido un día la Brawl Talk, si siempre se hace sábado, para que toda la gente pueda verla? Si lo han movido ha sido por algo y seguramente significa que vamos a tener algo muy gordo. ¿Algo gordo como qué? Pues yo que sé, ofertas, eventos, historias, cualquier cosa, algo va a sacar Brawl Stars. Yo solo os digo que estéis suscritos porque se vienen cosas, pero 100%. Es más, si sale algo, haré vídeo diciendo, ¡lo dije! Pero bueno, vamos a continuar con el vídeo que tiene más cositas. Vamos con la segunda cosa que podemos ver aquí. Y es que a lo largo de este mini vídeo, podemos ver otro vídeo. ¿Pero ese vídeo te suena? ¿Lo recuerdas de algo? Venga, te dejo unos segundos para que pongas en el comentario de qué crees que es este vídeo. Bueno, pues sé que la mayoría lo habéis acertado porque veis el canal y porque soy gente informada. Pero ese trocito de vídeo, ese trocito de clip, viene de este evento comunitario. En ese en el que teníamos que darle like. ¿Os acordáis? Bueno, pues el momento que vemos es exactamente el 0.26, más o menos. Esto. Es exactamente este trocito es el que vemos en el TikTok. Fijaos que es exactamente lo mismo. Vemos a Marcio y a Dani celebrándolo al final. O sea, no hay duda. ¿Qué podría significar esto? Pues lo más seguro es que tengamos un nuevo evento comunitario por Navidad. La verdad que estaría bastante guapo unir a la comunidad en Navidades para conseguir algo. Me da igual si son megacajas regalo, si son nuevas cajas de Navidad o lo que sea. Pero siempre que sean cosas gratis y que lo podamos conseguir con la comunidad, está de locos. Así que lo dicho, estas Navidades probablemente tengamos un nuevo evento comunitario. Tercera cosa y es que resulta que aparecen un montón de Spikes. Yo he encontrado 10. Os pongo el vídeo a ver si también encontráis vosotros a los 10 Spikes. A ver, yo sí los he visto, ¿eh? ¿Pero a qué se debe tantísimo Spikes? A mí solo se me ocurren dos cosas. Si a ti se te ocurre algo más, ponlo en los comentarios. Y es que Brawl Stars todos los años por Navidad nos regalan alguna skin. Por ejemplo, la de Cole. Por ejemplo, la de Dynamite clásico. O, por ejemplo, la de Selly clásica. Bueno, pues puede ser que en esta ocasión sea una skin para Spikes. No tiene por qué ser clásica ni nada de eso. Simplemente una skin. La verdad que estaría bastante guapo y esta es la opción que más me gusta. Y es que nos regalen una skin de Spikes ya sea en un evento comunitario o simplemente en días de regalo de Navidad. La otra opción es que, como Frank Supercell nos dijo, va a venir algo tocho a Star Park. Y ya sabemos que Spikes es una especie de icono para Brawl Stars. Por lo tanto, simplemente estaría haciendo una referencia a Star Park. Esto me gusta menos porque implica que no nos regalan nada. Que sea simplemente un símbolo. Yo creo que hay demasiados Spikes y que algo, algo tiene que pasar con él. Porque encima de todo, no sé si te acuerdas, pero hace muy poco nos regalaron aquello de allí. Ese icono de jugador. Y sí, ¿quién es el protagonista? Efectivamente, Spikes. Así que bueno, algo grande se viene con Spikes. Skin gratis o cualquier cosa. Y por último, número 4, la más interesante. Y es que, como podéis ver, uno de los Spikes es ese Spike. El Spike de los Brawlis. A ver, contexto. ¿Qué son los Brawlis? Bueno, pues los Brawlis son una entrega de premios a la comunidad. Tanto jugadores como a vosotros, la comunidad de Twitter, de YouTube, a todo el mundo. Y le regalan premios que están muy bien. En esta entrega de premios, se reconoce a los jugadores por hacer jugadas increíbles. Pero que no tiene que ser un creador de contenido. Que puede ser Paquito en Twitter, que subió una jugada muy chula. Y ya está. Y ha salido ganador. Aunque, por supuesto, también hay premios para los creadores de contenido. Como colaboraciones, streamer y cualquier cosita. Bueno, pues estos premios, los Brawlis, solo se han hecho dos veces por falta de tiempo. Bueno, pues la comunidad lo echaba muchísimo de menos. Y parece ser que podría volver. Ya que aparece la moneda de los Brawlis de 2022 en esta imagen. Y claro, es totalmente normal que la comunidad quiera que vuelvan los Brawlis. Es porque los ganadores recibían un montón de premios. Que si pins, pegatinas, camisetas, un Spike. Un Spike, pero en figura de acción. Y lo más importante, una medalla. Esta, por ejemplo, en la medalla de 2022. Y la verdad que está bastante guapo. Tú simplemente imagínatelo en tu casa, en tu habitación. Ahí. Y como justo es esa moneda la que aparece ahí. Pues pensamos todo el mundo que los Brawlis vuelven. Y bueno, gente. Eso es todo lo que hemos podido encontrar en la publicación de Brawl Stars. Y es que ya queda tan poco para la Brawl Talk que solo nos queda sacar algunas teorías. Espero que te hayan gustado y que algunas se cumplan. Como por ejemplo lo de una skin para Spike gratis. Buah, eso sería de locos. Nos vemos en un próximo vídeo. Déjate un pedazo de like, una suscripción. Y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.